Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les traigo los resultados de la tabla de posición de esta jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro 2023, antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal y que compartas el video, y bien ahora si empecemos Y bien a falta de un compromiso para que finalice la jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro 2023, estos han sido los resultados que se han dado hasta el momento Mientras que la tabla de goleadores de la Liga Pro 2023 va de la siguiente manera Y finalmente a falta de un compromiso para que finalice la jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro 2023, así va la tabla de posición en una nueva jornada de la Liga Pro ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos